El museo está constituido por dos grandes asuntos. Un gran mural que en una línea de la historia cuenta el origen y el desarrollo de la comuna hasta hoy, en 11 cuadros, pintados por el maestro tolimense Germán Niño, cuadrón, y estudiantes del colegio. Y una gran sala de reparación simbólica que contempla diferentes escenarios que hacen parte de las voces de las víctimas. Nuestros estudiantes, antes de manera física, ahora de manera virtual. Nuestros visitantes, a través de distintos recorridos que van narrando con las voces de la gente, de las víctimas, se van reconstruyendo esos escenarios que nuestros chicos no vivieron. Estamos hablando de más de 2.200 estudiantes. Una comunidad de más de 10.000 habitantes, que son los que están en el entorno más cercano a nuestras dos sedes educativas. Y hemos tenido visitantes externos. Ha sido también un, yo creo que un renacimiento con una nueva visión de su comuna, de su territorio, de sus líderes, de sus artistas, de los docentes, ¿cierto? Creo que una sociedad que reconoce su memoria, enriquece todas las posibilidades de construcción de su futuro. El museo es un espacio pedagógico que quiere seguir liderando esos procesos de reconstrucción de una memoria colectiva necesaria y mantener la memoria histórica ahí, fresca, fresquecita.